Hola gente de YouTube, aquí Claudius en un nuevo video de la serie con Albir, Claude Birland En el segundo episodio ya no van a ver primera parte ni segunda parte, van a ser solo episodios Eso sí, ahora van a ver partes de la perspectiva desde mi y desde la perspectiva de Albir O sea, él va a subir su propio video, eso sí que en su video no se le escucha mi voz Pero vamos a empezar así, en un momento hasta que funcione ahí lo vamos a ir arreglando Por eso es que yo voy a subir un video, porque para que a él se le escuche por lo menos Y se le va a escuchar como habla también a sus subs Bueno, empecemos Ya, ¿lo vamos? Listo Oye, ¿tú quieres mejor me pongo el disco en el celular para que se te escuchen? Yo estoy en el disco en el celular Ya, entonces yo voy al disco en el celular, espérate Ya, ya, ya ¿Tres meses de crafteo? ¿Cuándo hice tres meses de crafteo? Escucho que estoy mal ¿Tienes un momento? Ajá A ver, bien Chicos, perdonen si se me escucha ruido de otras personas Porque como es de día Son como las 11.48 de la tarde Seguramente voy a tener que hacer un corte porque voy a tener que almorzar No tengo que ver en qué lugar voy a ir Sí, esta es la... Sí, esta es la... Bueno, ahora voy a estar a la audiencia de mi... o sea, a mi audiencia Sí, sí, sí Ya, espérame un momento Bueno, bueno ¿Qué es lo que más te gustó de nuestro regreso? De nuestro regreso Es que por fin podemos jugar juntos tú y yo En un mundo tan solitario Exacto, no está aquí Y no necesitamos de tu otra cuenta Para jugar juntos Exacto, ¿verdad? A ver No he hecho regreso nada Chicos, esta... No Bueno, ahora vamos a ir a la... La ping Bueno, lo silencio por un momento Chicos, esta skin es simplemente porque tenemos otro mundo En la cual está el Vir y mi hermano y otras personas Bueno, de momento son los nosotros tres Y por eso tengo esta skin porque soy como el viejo del bosque Nada más Un día ya la he estado adicionando con los chicos Ya Déjame traer mis cosas Como para asegurarme de no morir E ir bien Yo estoy defiendo, yo estoy... Estoy muy armado Sí, sí, sí Sí, lo sé, lo sé, lo sé A ver... Voy a necesitar esto... Esto... Ah, chicos, en un rato yo subo el episodio de mi serie personal En la que no pueden tener daño Sí Sí Muy bien Ahí voy a tener que ver lo que hago Sí Que en esa serie encontré diamantes En mi primer episodio Sí, sí, lo estuve viendo Ya le di su like Exacto, también vi tu video y le di su like Muy bien, muy bien Así me gusta Así tiene que ser Ya, aquí Exacto Creo que está cuidado aquí Carbón vegetal Bueno, yo creo que ya estamos listos Para partir Sí ¿Vamos? Vamos a partir de la noche Pero bueno, o sea, durmamos y vamos Porque ya está anocheciendo Ay, ay Aún no se puede dormir Qué bonito ver la tarde ser Junto, junto aquí No me gusta cómo está mi inventario Pero bueno Quiere ser lo va a ser Mire, debe ser Mire, por qué debe ser ¿Tú no ves este punto de experiencia? Sí, lo veo ¿Y por qué no lo tomo? A ver, bien Porque no quiere ser tuyo Ya, ahora vamos Vamos, vamos, vamos Sí, como que es la nueva mascota Déjalo No me, no me deja Ya, vámonos, vámonos Ya, es nuestra mascota Vámonos No, no, sigue Vámonos No, sigue Tú eres el jefe porque yo no sé dónde está Yo te morí Ah, espera Ah, esta la esperé yo Pero no Es fea ¿Quieres ir a la otra? Sí, a la otra Ya, ya Espera Dame un momento Para revisar esto Tengo que hacer un mini corte Ya, ahora vamos para allá Era Menos y tanto El gran viaje de nuestra vida ¿Tenemos que nadar? Eh, yo creo que sí Sí, sí, sí Tengo que habernos hecho un barco Pero no importa, no importa Aparte estaba en PC y en PlayStation Así que no va a ser la gran cosa En PlayStation ¿Dónde vas? ¿Cómo que PlayStation? ¿Cómo que PlayStation? O sea, PlayStation Te dije Ah, bien Tú, 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 tú ¿Cómo van a sacar los champiñones? En algún momento De hecho, quiero sacar de esos No, mejor los de Zedder No, mejor los de Zedder No, sí, sí, los Zedder Aunque me gusta el sonido de... Fue, no, bueno Era 900 y tanto, ¿cierto? Espérame ¿Cómo es que la... Ahí está, lo escribí por primera ¿Ah? Es 935, 467 Sí, sí, sí Yo voy a ir por los árboles No, espérate, 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 espérate Porque ya vamos a llegar a 400 Tenemos que ir un lado en la que se... No, no suba el... No baje 500 Ajá Ya Espérame, niño Ya, pero apúdate Ya, 935, estamos casi ya Aquí es, aquí es Oye, ahí se inventa Ahí... Allá, a ver, espérate Ahora me pregunto cómo va ¿Hay agua? Ah, sí, 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 hay agua Me voy a ir por la... No, por Dios Con tres diamantes Muy bien, muy bien Rayas ¿Puedes ir al Zedder? ¿Ah? Sí, sí, sí Podemos ir al Zedder Muy bien Muy bien A ver Ya, ya voy a esperar por allá Esto anda para el otro lado Pero si no hay otro lado O sea... Sí, hay una minicaba Sí, 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 sí Pero está todo oscuro aquí Me manda al lugar Menos abierto Sí, acá seguramente se acaba todo Sí, pues se acaba todo aquí Me mandaste al lugar donde se acabó todo Ah Pensaba que hablando como el que estábamos jugando nosotros en el personal No, no, no No, no, no Es que en este momento me encontré una rabin Dentro de... Dentro de otra rabin Ahora que lo pienso, sí A ver ¿Para dónde encontraste los diamantes? Igualmente hay cueva aquí Hay cueva, puede que encontremos más diamantes Sí, eso es cierto, es cierto Sí, eso es cierto Es cierto Ojalá encontrar, no sé... No sé, algo bueno Encontrar algo bueno Es el punto de todo esto Sí, algo bueno Bien, tengo hierro Bien, tengo hierro A ver ¿Tú cómo quieres hacerte tu casa? Más o menos como la que viste ayer Pero mucho mejor No sé Ya, muy bien Muy bien Voy a hacerme... ... al sector Escuchar A ver... Oh, veo otra rabin ¿De verdad? Sí Muy bien, muy bien Este es el cuarto Entonces si tenia razón, era Ravín Tras Ravín A ver Ja, araña Araña estúpida Se quemó Bien ¿Te imaginas encontrarnos lo de Len? ¿Te imaginas encontrarnos lo de Len? Seria genial Si Bueno Yo sigo diciendo que Si es un mundo para nosotros Deberíamos hacernos una casa para los dos Si Pero Después nos vamos a confiar mucho Si, bueno, pero Esa es la idea de que jugamos lo tanto Si, si Si, entiendo, entiendo ¿Dónde estás? ¿Está es Eli? ¿Ah? Ah, está en el inicio Creo Ah, no, no ¿Dónde estás? Estoy ¿Dónde sacaste los diamantes? Ahí Ya Ahí estoy buscando Las cosas Pero no, no Nada, nada, nada Ahora me voy a llevar esto Ah, y ya Tenemos Que tapar El agua Para sacar oxidiana Bien, bien, bien Yo sacaría Pero no No puedo ¿Sabes que me gusta La piedra de aquí? Listo Que bueno Que bueno Que usas De madera Ajá La espada de diamante Esta bonita Una espada de diamante ¿Te existe una espada de diamante? Si No, no hice Ah Se ve en el tranceo Ay, ay, ay Ya A ver Chicos Oye Una cosa La lava anda Igual de rápido O sea La lava del nether Anda igual de rápido Que Aquí en el mundo normal Aquí en el lava ¿Volte? No puede ser Qué mal Oye ¿Por qué cambiaron eso? Extraño La lava lenta Ay, qué bonita Pero la obsidiana Esa lo hace un poquito más difícil Utilizaría yo Esta La obsidiana Como Como decoración Como piso ¿Como decoración? Sí, sí, sí Es que se ve súper bonito En cuanto yo Se ve como que se fuera Un ladrillo de obsidiana Sí, 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 sí Me gusta O sea No sé tú Pero yo No lo escuparía Igualmente Cuando te visites a 4 Lo podemos sacar Y lo podemos poner de decoración Ah Ah Sí A ver No sé Cómo no me morí Ja, ja Ja A ver Ja, ja Ya le perdí ¿Cuántos días tengo? Tengo 8. Puedes sacar 14 para... ¿No puedo tomar? Cuando yo intentes hacer una... una mesión de tratamiento. No pues. Ah. Ok, ok, ok. Ya. A ver. No, se va a coger ti. Listo. A ver, yo voy a realizar para la parte de donde se acaba, porque puede que haya algo interesante. Por ejemplo, una mancha. O tal vez no. Echame la mía de ahora. Cuidado. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. El salvador. A ver. Acá, acá está el Fischer, ¿ve? ¿Dónde? Ah... sí. Vamos a buscarla, buscarla, buscarla... Acá. Vamos a ver, lo he revisado acá. Ay. Wow, qué grande. Obviamente tiene que ser grande, pero... Bueno, bueno, bueno. Como que parece una... Es una... Una cueva medio submarina. Pero no lo hay. Lo que no me gusta de esto es el andar de... Como en agua. Como que... Déjame moverme. Ya quito el agua porque esta es la fuente. Si, si. Voy a quitar el agua de aquí también. Listo. No. Pero... Es que tampoco sirve de mucha lectura. Un creeper. Ahora te vas a morir. Estúpida es un humano. Muele. Por aquí no. Muele. Muele. A ver. Espero que encuentre algo interesante. Pesante. Ya voy 21 minutos. ¿Ah? No. Yo ya voy 21 minutos. A ver. Yo voy... 22. Osea 28 minutos. ¿Cómo es eso? Yo empecé primero y todas más. Ponte... Ponte verga. Lapislazo. Ah, dios. No, no voy 28 minutos ahora que lo piense nada. No, no, no. No, no. Eh, voy... 18 minutos. Ah, 19. Si, si. No, je. Me puse muy verde. Dale. Hm. Un apelazo. Yo quiero redstone para hacer raíles propensuales. Está muy bien. Oye, en serio... Es muy bonita la textura. No me voy a quejar. Oye, es lo que necesitábamos para una nueva serie, ¿no? ¿Qué? Es lo que necesitábamos para una nueva serie. Exacto, sí. A ver, quiero redstone. A ver. Tu, 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 tu. A ver. Un pico de piedra le voy a dar uso para resaltar harta piedra. ¿Qué pasó? Nada que cayó graba al lado mío. Ah. Yo pude, no sé. Quizá hubiera muerto. Si me hubiese movido un poco hacia otro lado. Me gusta cómo se le ve la textura de... Bueno, me gusta la mayoría de la textura. O sea, de las cosas... O sea, de las cosas... Un segundo. Con esto. O sea, la redstone, los minerales... Todo, todo, todo. Los dos que... A ver. Bueno, dos murallas. A ver. Un creeper. Lo voy a matar. Me muere. Me olvidé que tengo que protegerme con... Agachándome. Sí, sí, sí. No me olvidé. O sea, eso significa que ya tienes escudo, ¿no? ¿Cómo? ¿Que eso significa que ya tienes escudo? ¿Ah, sí? ¿No me lo viste? No, no, no. O sea... A lo mejor lo vi, pero no me fijé. ¿Me lo viste ayer? No me fijé. Estaba muy concentrado en... En otras cosas. Ya. Vamos a tener que hacerle un altar... Al... Al portal. No. Hay que ponerle en un lugar bonito el... Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Me gustaría... Tener diamantes, pero no... No importa, no importa. Está bien. Mmm, ya. Uy, me asusté, me asusté, me asusté. Bien. No podemos salir. Ahí la otra parte, por lo menos. Ok. Eh... ¿Por dónde podría ir? Déjame pasar, por favor. Ya, ahora sí. Uy, un esqueleto. Un esqueleto... Uy, no me deja pasar, no me deja pasar. No me deja pasar... A ver... Es que... Yo lo siento. Ya... No sé, no me gusta. Acá hay mucha resta, por si vas. ¿Ya? ¿Listo, listo? Sí, listo, listo. Ya. ¿Qué pasó? Tengo lag. Ay, ya. Es que se va a salir del mundo. Ay, ya, es que sí, me... ¿Z qué? Perdón, perdón, estaba bien duro. No, no, cerré el mundo. Sin querer, o sea, minimiza el maño. Ah, ya. Asustas. Ya, estoy aquí, estoy aquí. Yo solo quiero hierro y ya. Ja, ¿te acuerdas cuando me decías que yo me emocionaba por hierro? Sí. Y ahora todo es el que se emociona por hierro. Sí, sí. Es que, escucha, parece que es hierro. O sea... Yo tengo oro. Hierro. Me alegraría si tengo más llama, o más oro. Ok, ok. Es que igual es como... Hierro es hierro, o sea... El oro que... ¿Cómo se ve? Se ve bonito. A ver, a ver. Espera, te dejo... Voy a ir a darlo. Es que ya lo miné. Pero ponlo de nuevo y yo te lo mino. Para verlo. A ver. Espérate, espérate. Ponlo de nuevo. Yo gasto de mi pico... Oh, sí, sí, sí. Se ve bonito. Bien, listo. Bien. 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 El lápiz de Azuli también se ve bonito. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Ah, sí. Chicos, chicos. En el capítulo anterior. Eh... Cuando dije la cosa de... Eh... Vamos a... Den like. Den like. Y suscríbanse. Si no, se muere el creeper. Me mata el creeper. Sí, 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 sí. Eh... Yo al final... Terminé muriendo. Y eso... Yo creo que... Es porque a lo mejor no todos dieron like. Y tampoco se lo dieron. Y tienen que hacerlo. Sí, rato. Sí, sí. Y a ver... ¿Cómo pasa esto por aquí? Se tapó a la entrada. Sí, 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 sí. Sí, sí. Oh, esqueleto full... 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 Oro. Me gusta cómo se ven los esqueletos. Como que... Tienen algo... Muy diferente. Veo armadura de oro. Muy bien, muy bien. Estoy aquí con... Mi armadura de... De acuerdo. Con eso es más que es suficiente. No hay nada. Sí, por eso se... Tú moriste ayer por el clipe. Sí, sí, sí. Sí, también. A ver... Ah... Uno... Una... Bromea... Una bromea... No sigo bajando. Ah... Uno bromeando y... Al final le terminan sucediendo las cosas. Sí... Prácticamente explotó por mi culpa. ¿Por qué? Ah, sí. Porque yo lo estaba matando cerca tuyo. Sí, sí, sí. Hey tú, como si no, no importa. Oh... Hombre, igual. Ven, 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 ven. ¿Pero te das cuenta que yo tengo armadura de acuerdo? No, pero yo soy pro. Ya. No... Del perd. Muy bien. A ver... Veo acá. Ay, botel cubo... Mierda, no veo. ¿Tienes esa torcha? Hey, la boca. Sí, sí tengo, pero tengo dos. Creo que puedo hacer más. Ya. ¿Por qué? Es que se me cayó el cobo. ¿Y qué tiene que ver la ancocha? A ver, yo creo... Voy a ir saliendo porque... O sea, me refiero de aquí. Sí, yo voy porque corto el video sin querer. A ver, un ratito. Yo lo digo porque ganas tema ya llevamos tiempo. Bueno gente, aquí nos despedimos. Bueno, yo me despido. Suscríbanse, dejen like, activen la campanita. Vayan a ver el video de Albir. Que ya lo va a subir luego de mí. O bueno, por ahí. Y también suscríbanse a su canal. Dejen like también y hagan esas cosas. Apoyen nuestras series todas. Porque tenemos más de una. Tenemos una serie Minecraft. Bueno, esta que es para los dos. También tenemos cada una de nuestras series en solitario. La cual también yo voy a seguir. Y tenemos otros juegos también. Díganos también si quieren que juguemos Brawlhalla juntos. Así que eso. Hasta la próxima.